En redes sociales circula un video de una menor que se graduó de secundaria en la zona indígena de Chiapas de San Juan Chamula. Es la única mujer de su generación, lo que revela la falta de oportunidades de las mujeres y niñas en zonas indígenas. Grandes desigualdades que todavía viven las niñas, las adolescentes y las mujeres en Chiapas, sobre todo en la zona indígena de nuestro estado. En Chiapas son pocas las oportunidades para que las niñas indígenas puedan concluir una licenciatura, especialmente en la zona altos de Chiapas. Cuando nace una mujer en el área rural, se mata una gallina, no un gallo. El salario de la partera es mucho más barato. Cuando nace un niño, se matan dos gallos. Las mujeres se dedican al hogar, son mínimas las que acuden a la escuela. Según indicadoras del Inegi, el 78% de las mujeres desde el nivel primaria abandona los estudios. Pues es de suma importancia generar acciones para prevenir y que se garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la reciente elección, la cifra de mujeres indígenas en puestos de decisión en el estado incrementó, ya que actualmente solo hay dos diputadas indígenas, mientras que para el próximo congreso del estado tendremos seis diputadas indígenas. Y el instituto cuenta con un catálogo de 52 municipios indígenas. Tiene que cumplirse también el tema de la paridad en cuanto a mujeres que participan. También es violencia, señalan activistas, negarles el acceso a la educación a las niñas. Y por ello es importante garantizar todos los derechos y no solo realizar una profesión, también tener acceso a una vida libre de violencia. La preocupación, ¿no? Que creo que se tiene que seguir trabajando en el estado para romper estas grandes brechas que hay, estas grandes desigualdades. La mayoría de los 52 municipios considerados indígenas tienen altos índices de marginación. Las oportunidades de concluir el nivel básico educativo son pocas. Para los pueblos originarios, en el caso de las mujeres, se duplica la dificultad. Claudia Lobatón, Meganoticias. Gracias. Gracias.